Dios te bendiga, gente hermosa, gente bella, la gente que nos sigue en día a día, Saliencia Cristiana Televisión, tu hermana y amiga, Yosina Castillo de la Emo, estoy aquí para traerte una palabra de Dios que sé que va a ser de mucho beneficio para tu vida espiritual. Bendito sea el Señor. Estábamos hablando en otra entrega que hubo, hablando de las siete vacas que roban tus bendiciones y hablamos de los sueños, de cómo hay sueños que tenemos que ponerle mucha atención, hay cosas que Dios nos revela, que no es un sueño por ser sueño, sino que hay secretos en los sueños y hay sueños que se cumplen. Bendito sea el Señor, aleluya. Y para hablar de sueños siempre tomamos el libro de Génesis, hablando de José y por ahí muchos que aparte de José que soñaron, pero sabemos que los sueños de José fueron unos sueños tan impactantes, tan impactantes porque así como el Señor se lo mostraba, fueron sueños que fueron vividos, fueron sueños reales, fueron sueños que en un momento dado a su tiempo se vio materialmente, se vio físicamente y muchas veces nosotros nos hacemos algunos sueños y pensamos, bueno, son sueños y punto. Bendito sea el Señor. Y vamos a leer Génesis capítulo 37 en verso 5. Vamos a leer, bendito Dios, cómo José hizo esos sueños y las cosas que pasaron. Y quiero decirte que hay que poner atención. Hay sueños que se cumplen y cuando Dios muestra es porque algo va a pasar, algo va a suceder y tienes que confiar en los sueños que Dios te está mostrando. Y dice así, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía y él les dijo, oíd ahora este sueño que soñé. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, he aquí que mis manojos se levantaban y estaba derecho y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Respondieron sus hermanos, reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros y le aborrecían aún más a causa de su sueño y sus palabras. Soñó aún otro sueño, estaba en el verso 9 y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí y lo contó a su padre y sus hermanos y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este? ¿Qué sueño hasta acaso vendremos yo y tus y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Bendito sea el Señor. Por lo que a mí más me gusta que dice la palabra que Israel, Jacob, meditaba en el sueño. Bendito Dios. Y en 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 otro video hablábamos de no tener visión. Los hermanos de José no tuvieron visión en ese momento. ¿Por qué? Porque la incomodidad, la furia que sentían sobre José no pudieron tener visión para ver o entender lo que Dios le estaba mostrando a José. Muchas veces el enojo que tenemos no nos deja ver las cosas espirituales que Dios está hablando o está mostrando. Ojo, hay que tener mucho cuidado. Hay sueños que son sueños y punto, me acosté, dormí, me soñé cualquier tontería, pero hay sueños que hay que meditar en él. Entonces, Israel meditó en el sueño. José comenzó su trato y su prueba a través de un sueño. Comenzó su trato y su prueba a través de qué? De un sueño. Bendito sea el Señor. A través de un sueño tuvo una visión, se gestó un anhelo en su corazón y este deseo de ser grande lo llevó a ser un hombre productivo en en todas las áreas de su vida. Y por esto, a recibir el favor de Dios, fue productivo en él, en el palacio de Potifar. José soñó y aún José llegando a Egipto, llegando a la casa de Potifar, digo yo, todavía José no estaba entendiendo lo que estaba pasando, pero José tenía un anhelo en su corazón, tenía un anhelo en su vida y José llegó a ser qué? Grande a donde él estaba. Aún como mayordomo en la casa de Potifar, José era prosperado y todo lo que él tocaba era prosperado. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y todo eso fue producto de qué? De un sueño. Él soñó y ese sueño se hizo realidad. Bendito sea Dios. En todas las áreas de su vida, él fue prosperado y por todo a recibir el favor de Dios. ¿Qué recibía José? El favor de Dios. Aleluya. Fue productivo en el palacio. Santo Dios o productivo en la casa de Potifar. Fue productivo en la cárcel. Alabado sea Dios. Aleluya. ¿Dónde José fue productivo? En la cárcel y fue productivo al lado del faraón. ¿Cuántos son? Y fue productivo en la casa del faraón. ¿Cuántos son hermanos? Menores. Recuerdan cuando niño, cómo anhelamos o nos imaginábamos ser los mayores de la casa para así poder hacer lo que los mayores hacían. Piense por un momento en que piensa tú en un momento en que pensaba José cuando veía a sus hermanos trabajando y él se tenía que quedar en casa. Quizás el interés de ser igual o de ser alguien productivo lo recibió de ver a sus hermanos que hacían mucho. Bendito sea Dios. José en la casa viendo a sus hermanos con su papá viendo las cosas que hacían. Tal vez José quería ser hasta mayor. Tal vez José admiraba a sus hermanos. Tal vez José miraba y soñaba hasta despierto. Bendito sea el Señor. Y estamos viendo de cómo el Señor comienza a revelarle a José, a darle sueño a José y José comienza a contárselo. Hay gente que dice no cuenta tus sueños porque si tú lo cuentas tu sueño no se va a hacer realidad. ¿Quién dijo? Cuando Dios dice y Dios determina algo en la vida de un hombre, de una mujer no importa. Bendito Dios que si tú lo contaste y que si tú no lo contaste. Ahora sí hay sueños que levantan persecuciones porque los sueños de José se levantó persecución en contra de José. Yo no sé cuál es el anhelo. Tú quizá que fuiste el menor de tu casa que veías a tus hermanos y tal vez llegaste un momento de decir yo quiero ser así. Me gustaría ser como mi hermano. Anhelaba tal vez ser como el hermano. Amabas a tus hermanos. Amas a tus hermanos. Pero por causa de un sueño todo se derrumba entre tú y tus hermanos. ¿Por qué? Porque no tuvieron visión para entender lo que José le estaba contando. ¿Cuántas personas tú le cuentas tus sueños? ¿Cuántas personas tú le dices? El Señor me dijo esto. El Señor me dijo aquello a través de un sueño. Y te dicen tú eres la que más sueña. Tú eres la que más piensa. Pero tú te piensas que Dios no me contigo que habla, que no más es que te revela. Y estos sueños en vez en vez de 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 que la gente se goce y dice ahí cuando tú vienes a ver Dios va a hacer esto contigo. Cuando tú vienes a ver va a pasar esto. Lo que arma es un caos, es un problema. La gente empiezan a tener envidia y a mirarte de 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 una manera como no, no, no muy bien. Aleluya. Y cuando tú cuentas tus sueños o mejor dicho hay personas que no tienen una mentalidad de líder y al no tener esa mentalidad. Bendito, o sea, el Señor no sabe la posición que tiene. Le vas a contar lo primero que te van a decir. No, muchacho, olvídate que tú te acostaste harto. Tú te acostaste lleno de comida y es por eso que tú te pusiste a soñar así. Génesis treinta y siete verso ocho y diez. Dice, le respondieron sus hermanos. Reinará tú sobre nosotros. Reinará tú sobre nosotros o te enseñarás sobre nosotros. Y le aborrecieron aún más. ¿Por qué? Porque no tenían mentalidad de líder. Bendito sea el Señor. Y lo aborrecieron aún más. A causa de su sueño y sus palabras. Alabanza. A causa de su sueño y sus palabras la aborrecieron aún más. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que has soñado? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían, ¿qué? Envidia. Sueños que provocan envidia. Bendito Dios. Pero es cuando no hay mentalidad de liderazgo. Cuando no hay esa mentalidad de líder. No hay esa congnonía con Dios. De cuando alguien te cuenta un sueño. De cuando alguien te diga algo que tú te goce con ese sueño. Y que tú digas, wow, yo espero el día que este sueño se cumpla para yo gozarme juntamente contigo. Bendito Dios. Aleluya. Y sus hermanos y su padre respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tus hermanos, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia. Más su padre meditaba en esto. Tan pronto, José recibió la visión. No se cayó. No la guardó para sí. La compartió y quiso impactar a otro con lo que él había visto en sueño. ¿Qué sucedió entonces? ¿Por qué nadie le creyó? ¿Por qué aún no estaba preparado y necesitaba de un mentor? ¿Cuántas personas en este tiempo necesitan un mentor? ¿De alguien que te guíe? ¿De alguien que te enseñe? ¿De alguien que te diga? La cosa es así. Bendito Dios. Aleluya. Si los hermanos de José se hubiesen puesto, hubiesen tenido la visión, hubiesen tenido una mentalidad de liderazgo, hubiesen dicho, José, ese sueño está profundo, pero no. Se llenaron de envidia, de ira. No le hablaban bien a José. Lo abochornaban porque le molestaron las cosas que José se estaba diciendo. Las cosas que José estaba viendo. Lo que Dios estaba haciendo y cómo Dios estaba preparando a José. Hay sueños que se cumplen. Hay sueños que no son sueños simplemente por ser sueños. Hay cosas que Dios te está mostrando. Bendito sea el Señor. Son cosas que son para un tiempo futuro, para un tiempo venidero. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Hay cosas que Dios te va a meter y que tú mismo te vas a quedar atónito. Vas a decir, wow, pero ya yo me soñé eso. Yo vi eso en una visión. Yo vi eso en un sueño. Pero mira, se está cumpliendo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Yo me acuerdo que una vez tuve una revelación y esta revelación fue una revelación bien impactada. ¿Por qué fue impactada? Porque vi un sueño. Estando yo en un silicio, vi un sueño de algo que iba a acontecer con un familiar. Y cuando veo ese sueño, levanto a las mujeres. Yo en este tiempo yo era líder de damas y estaban todas esas damas ahí orando y gimiendo delante del Señor. Bendito sea Dios. Aleluya. Y de repente yo empiezo a llamar a las damas que estaban ahí y una cuanta jovencita. Y yo le dije, mira, tuve tal y tal sueño ahora mismo. Dios me mostró este sueño y fue impactado para mí porque es algo grave, grande. Bendito sea Dios. Y yo le dije a una que estaba al lado de mí, mira, vamos a orar por fulano de tal. Bendito sea el Señor. Y déjame decirle, mis amados, hay cosas que Dios le muestra a uno que uno ni quisiera que pasara porque son cosas dolorosas. Son cosas dolorosas, son cosas que afectan a nuestra vida. Porque cuando es con un familiar, cuando es con alguien cercano, quizá Dios te muestra algo va a pasar en tal país, hora o no, hora. Y si uno oye qué pasó, a uno le duele, a uno llora. Pero cuando es algo fey to fey, de tú a tú, te choca, te da duro, te duele. Y a veces tú no quisieras que este sueño si será realidad. Y yo me acuerdo, mis amados, que al tiempo no pasó que digamos año ni nada. Estando nuevamente en un silicio, lo que Dios me había mostrado en el silicio anterior, entonces estando en otro silicio, eso fue hecho. Y cuando me llaman, me dijeron, mira, pasó esto. Fue algo muy grave, porque fue de muerte. Cuando yo comencé a llorar, una de las damas que estaban conmigo en el primer silicio, donde Dios me mostró, donde Dios me dio el sueño, me dijo, pero acuérdate que estando nosotras en un silicio, Dios te mostró eso que iba a acontecer. Y así, mis amados, tal como Dios me mostró, así mismo aconteció. Fue algo doloroso. Fue algo muy terrible. Me impactó. Impactó mi vida. Impactó mi vida. Bendito sea el Señor. A mi armador, a Dios. Aleluya. Y hay sueños que tú no quisieras que se cumplen. Hay sueños que tú quisieras que seas sueño y ya. Me soñé esto y ya pasó. Pero hay sueños que se hacen realidad. Y el sueño de José se hizo realidad. A pesar de la turbulencia, a pesar de los momentos caóticos, a pesar de los lloros, de los sufrimientos, pero este sueño, él lo vio hacerse realidad en su vida. Y entonces, Dios te está diciendo a ti, mira, hay cosas que te estoy mostrando. Hay cosas que te estoy mostrando en sueño. Y tú no le estás poniendo atención. No estás meditando como Jacob meditó. Pero hay sueños que se hacen realidad. Bendito sea Dios. Alabanza. José fue vendido. Sí. José llegó a la casa de Potifar. Sí. A José se le levantó una calumnia. Sí. José llegó a la cárcel. Sí. Pero el sueño. Bendito sea el Señor. Aleluya. Los lugares que él iba llegando, era impulsándolo a ese sueño que él tuvo. Que quizá en ese instante, en ese momento, José no estaba entendiendo. Porque hay cosas que tú no lo estás entendiendo. Hay cosas que están pasando en tu casa, que están pasando en tu vida. Y tú estás diciendo, pero yo no entiendo eso. Bendito Dios. Hay otras personas que están diciendo, pero ya yo viví eso. En estos días pasó algo. Y cuando pasó, yo me quedé así. Me quedé como en shock. Y dije, pero ya yo vi eso. La misma palabra que la persona me dijo, ya yo lo había visto. Ya yo lo había vivido. Bendito sea el Señor. Aleluya. Yo dije, pero ya yo viví eso. Ya esto, esto yo lo vi. Esto yo lo viví. Bendito sea el Señor. En el sueño yo lo vi. Pero ¿qué se hizo? Se hizo realidad. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con los sueños. Bendito Dios. Aleluya. Y cuando alguien te viene a contar, tú como líder, como pastor, como líder de dama, líder de joven, líder de caballero, alguien te viene a contar un sueño. No te encierres ahí y pensar, no, pero en la manera fulana que Dios le muestra, si no ten esa visión de líder y decirle, Señor, yo voy a meditar en ese sueño. Voy a meditar. Porque lo que tú le estás mostrando a esta persona es algo profundo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Pero para eso hay que tener mentalidad de líder. No es todo el mundo que acepta el logro de nadie. No es todo el mundo que acepta que Dios le hable a alguien. Porque todo el mundo quiere que Dios me hable a mí, que Dios me diga a mí, que Dios me posicione a mí, que Dios haga conmigo, es conmigo, es conmigo. El yo, el yo, el yo, el yo. Pero en Dios el yo no existe. Dios lo hace con quien él quiera. Dios podía tomar a cualquiera de los hijos de Jacón, pero no, tomó al más pequeño. En ese instante, en este momento, el más pequeño era José. Porque Benjamín todavía no había nacido. alabado sea el Señor. Para tener mentalidad de líderes, es necesario prepararse y recibir una buena influencia de alguien. Tener un mentor que te influya, que te enseñe. A mí me gusta la historia donde habla de Moisés, habla de Josué. Moisés se fue, pero quedó Josué. ¿Por qué? Porque Moisés fue un mentor para Josué. Josué aprendió de Moisés. Alabanza, mi alma adora a Dios. Génesis 37, 20, 24. Rubén le prestó ayuda a José para que sus hermanos no lo matasen. Y esto tiene un significado. Uno solo con autosuficiencia no puede crecer, porque se tuerce por el camino y muere. Como líder, piense por un instante en José, en la cisterna, cuando José ve la acción de Rubén, cuando ve que la actitud de Rubén pudo cambiar la forma de pensar de Judá. Rubén le dijo, espérate, que debe de levantarse a alguien. Le dijo, espérate, no, no lo haga. No ensuciemos nuestra mano con la sangre de nuestro hermano. Le dice a Judá, porque Judá lo que quería era acabar con la vida de José. Era matar a José. Entonces, seguidamente, Rubén tuvo la estrategia de hablar con Judá. Decirle, espérate, no lo haga. No lo haga. Alguien debe de levantarse. Muchas veces hay cosas que están pasando y nadie tiene el valor de levantarse y decir, no, la cosa no es así. No lo hagamos así. Bendito Dios, aleluya. Hay gente que tiene que tener una mentalidad de líder. El líder no está solamente para mandar. Hay personas que no son líderes y tienen mejor idea que muchos líderes. Y hay líderes que están al frente, porque muchas personas dicen, no, porque yo estoy al frente de esto y aquello. El líder soy yo. Y a veces, el que no está al frente, es más líder que el que está al frente. Bendito Dios. Porque Yestro le aconsejó a Moisés. Y fue de gran beneficio el consejo. En ese instante, Yestro tuvo, ¿qué? Una mentalidad de líder. Sí. Una mentalidad de líder. Hay personas que dicen, no, yo no le voy a decir nada. Si se va a jugar, que se ajogue. Porque el líder es él. Él es el que tiene que tener. No, no, Dios hace con quien él quiera. Bendito sea el Señor. Dios hace con quien él quiera. Bendito sea Dios. Santo es el Señor. Y dicen, Rubén fue modelo de mentor. ¿De qué fue modelo Rubén? De mentor. Rubén fue un modelo de mentor, de ayuda para José. Luego fue Potifar, el carcelero y el faraón. ¿Cuál sería el campo de preparación de José? La casa de Potifar, la cárcel, fue un campo de qué? De preparación para José. Bendito Dios, no es que ya llegó el sueño, soñé y ya se va a hacer y todo bien y todo viento en popa. Me voy a gozar. Todo, todo tiene un precio que pagar. No te creas que tu sueño no se va a hacer realidad. No te creas que lo que Dios te ha mostrado quizá tenga un año o dos años. Porque José, para llegar al palacio, después del tiempo, de todo lo que concurrió allá, después de toda la trampa, lo que le hizo la esposa de Potifar, de todo lo que José tuvo que llorar, José en la cárcel, José pensando en su familia, pensando en sus hermanos. Y tal vez José dijo, wow, pero yo allá, tal vez ya José allá en Egipto ya no estaba soñando. Porque José no fue llevado a Egipto para soñar, sino para que el sueño se cumpliese. Bendito Dios, ya tal vez él decía, bueno, mira, yo estoy aquí y ni un sueño yo me he hecho, tantos sueños yo me hice. Allí en mi pueblo, allí en mi casa, cuando estaba con mi padre. Bendito Dios, no, no, no. Ahora José fue llevado, ¿qué? Al campo de batalla, donde iba a ser formado. Bendito sea el Señor, aleluya. Mi armador a Dios. José nunca reclamó a sus hermanos nada. Ni dice la palabra que José se la pasara quejándose de Potifar. Decir, mira, todo lo que yo hacía era bueno, prosperaba. Y mira ahora lo que me hizo Potifar. José no se quejó. Porque muchas veces no podemos ver los sueños cumplir nuestra vida. Somos mis quejones. Nos quejamos tanto. Y a Dios no le gusta la queja. Lamentable del caso. Y dice, José nunca se quejó. Nunca nadie lo escuchó quejándose de Potifar, del carcelero, del faraón. Simplemente hizo lo que le correspondía. Aun para guardar la imagen y los respaldos, para tener la mentalidad de líder y tener credibilidad, es necesario prepararse y recibir de un líder mayor para poder mantenerse y producir una persona que no tiene mentalidad de líder. Y quien sigue es aquel que siempre, oye eso, que siempre está quejando de su líder. Y quien sigue es el que se fija en lo que puede alcanzar. Yo me quejo. No porque que es líder. No porque que es gente que no quiere aprender. Hay gente que solamente se queja. José no se quejó. Mira dónde estoy. Ahora estoy en la cárcel. Donde Potifar yo comía bueno, por lo menos. Yo estoy lejos de mi papá, pero ahí por lo menos estaba con ropa limpia, ropa bonita. Estaba comiendo. Él no se quejó. José no se quejó. Bendito sea el Señor. Aleluya. José simplemente estaba ahí tranquilo, esperando. Y hay personas que quieren ver el sueño cumplirse, pero se están quejando tanto y están de aquí para allá. Tenemos que detenerlo. Cuando Dios nos dice algo y queremos ver cumplimiento, tenemos que ponernos en las manos de Dios y esperar el tiempo. Esperar a ver lo que Dios va a hacer. Esperar a ver, bendito sea el Señor. Aleluya. Mi armador a Dios. Y cuando el Señor hable, cuando el Señor manda, cuando el Señor dice, cuando el Señor te da sueño, te da revelaciones, te da visiones. Él no te la da por dártela. Él te la da porque algo él está haciendo, algo él va a hacer. Bendito sea Dios. Aleluya. Y José estaba ahí. José interpretó sueño en la cárcel. José le habló al copero, le habló al panadero y fue cumplido. Pero también lo que el Señor le mostró a José, también iba a tener cumplimiento. También se van a postrear sus hermanos delante de él. Bendito Dios. Él le habló al faraón, le dijo, mira, las vacas gordas, va a ser tiempo de prosperidad, de abundancia. Pero el faraón también vio vacas flacas. Ve, que va a ser siete años de hambre, de necesidad. Donde las vacas flacas se comían a la gorda. Sueños que se cumplen. Sueños cumplidos. Sueños verídicos. Sueños que vas a ver. Y no vas a morir sin ver los sueños que Dios te está mostrando. Sea para viejo, sea para mal. Tenemos que ponerle atención a lo que Dios nos está hablando. Tenemos que ponerle atención a lo que Dios nos dice. Tenemos que ponerle atención a lo que Dios nos revela. Tenemos que ponerle atención. Bendito sea el Señor. Aleluya. Hay gente que dice, no, pero qué locura. Hay gente que han dicho, mira, yo me soñé que me sacaron una muela. Me soñé que me sacaron una muela. Y hay gente que dice, ay, tú siempre te estás soñando. Bendito Dios, hello. Bendito Dios, hay que tener cuidado con eso. No, es una cosa del mundo. Que la gente que esto, que la gente dice, son hipótesis la gente. Son esto. Son creencias. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gente que dice, mira, yo, yo, yo me soñé que había una fiesta en mi casa y había mucha carne. Muchachos. Hay gente que se lo han soñado. Y a los pocos días ha habido muerte. Señor, reprenda toda malicia del diablo en el nombre de Jesús. Pero de una u otra manera, a través de sueños, a través de revelaciones, a través de visiones, Dios nos muestra la cosa. Y muchas veces, la mayoría de las veces, si no son sueños que vuelan y ya pasó, porque hay cosas que, bueno, como dicen por ahí, te acotaste harto. Pero hay cosas que Dios te muestra y te revela que a lo poco tiempo lo ves hecho realidad. Bendito sea el Señor. Y el sueño que el Señor le dio a José, este sueño fue cumplido. Y sus hermanos que no quisieron, que se enfurecieron, que dijeron, entonces tú te vas a enseñorear de nosotros. Vamos a tener que arrodillarnos ante ti. Tuvieron que ver esa manifestación. Tuvieron que pasar por esto. Bendito sea el Señor. Sueños que se cumplen. Sueños que se hacen realidad. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Hay que prestar atención a estos sueños. Alabado sea el Señor. Mi alma adora a Dios. Santo. Santo de Dios. Y dijo Israel a José. Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén. Ven. Ven. Y te enviaré a ellos. Y él respondió. Y él respondió. Eme aquí. Porque de una otra manera se iba a tener que cumplir. Oye. Vete a Siquén. A ver a tus hermanos. A ver cómo están. A ver qué le ha pasado. Y llévale algo de comer. Alabado sea Dios. Aleluya. Y José. Muy tranquilo. Muy feliz. Va a ver a sus hermanos. Llega. Se encuentra con un hombre. El hombre le pregunta. José. ¿Para dónde va? Perdón. El hombre. Él le pregunta al hombre. Que si no. Ve a los hermanos que estaban ahí. El hombre le responde. Y dice. Yo escuché. Que ellos iban para Dotán. Y cuando José. Coge el camino. Va para Dotán. A encontrarse con sus hermanos. Hasta el hermano de su papá. Vemos cómo. De lejos. Ven a José. No ven a José. Ven el sueño de José. Y dicen. Ahí viene el soñador. Matémosles. A ver qué será de su sueño. Bendito sea Dios. Y le quitan la túnica. El sueño de José. No estaba en la túnica. El sueño de José. Estaba en el interior. De José. Era algo que Dios había depositado. José. Y Dios ha depositado algo en ti. Y te está diciendo. Hay cumplimiento. Solamente hay que creer. Se te van a levantar. Se te van a levantar. Porque hay muchos. Que no quieren. Escuchar lo que Dios va a hacer en tu vida. Se te van a levantar. Van a gruñir los dientes. Otros te van a mirar medio mal. ¿Por qué? Porque no tienen mentalidad de líder. No tienen visión. Aleluya. Cuando a alguien le molesta. Lo que Dios dice que va a hacer de ti. Son personas que no tienen visión. Son personas que no tienen mentalidad de líder. Son malas influencias. Alabado sea el Señor. Aleluya. Y nosotros tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado con eso. Bendito sea Dios. Alabanza. Mucho cuidado. Porque no todo el mundo van a entender lo que Dios quiere hacer en tu vida. Personas sin visión. Personas sin visión. Personas maliciosas. Personas que no son líderes. Personas que son malas influencias. Bendito sea el Señor. Aleluya. Personas que no van a entender lo que Dios quiere y va a hacer en tu vida. Personas que están muy lejos de la realidad. Bendito sea Dios. Pero aún con toda esa persona a tu alrededor. Lo que Dios va a hacer. Él lo hará. Sueños que se cumplen. Bendito sea el Señor. Sueños que se hacen realidad. Sueños que tarde o temprano vas a ver. Bendito Dios. Y yo siento que Dios está hablando con alguien que en un tiempo Dios le daba sueños, visiones, revelaciones. Y que mucha gente quisieron matar ese sueño. Y aunque a José le quitaron la túnica, aunque ellos despedazaron la túnica, el sueño de José no estaba en la túnica. Estaba en el interior de José. A ti te pueden hacer lo que te hagan. Te pueden debaratar. Bendito sea el Señor. Pueden criticarte. Pueden hablar de ti. Pueden decir que tú no eres una mujer de Dios. Que tú no eres un hombre de Dios. Pueden vociferar palabras. Pero tu sueño no se muere. Porque tu sueño está dentro de ti. Pueden romperte la ropa. Romperte la túnica. Debaratar. Pero eso no va a dañar el sueño. No va a quitar lo que Dios ha dicho y lo que Dios va a hacer. Así que a alguien Dios le vino a decir hoy. Hay sueños que se cumplen. Y tu sueño se va a cumplir. Solamente hay que seguir creyendo. Aléjate de la gente que no tiene mentalidad de líder. Aléjate de las malas influencias. Aléjate al lado de la gente que no creen, que no crecen, que no avanzan. La gente que no se multiplican, que no suman. Gente solamente que rectan, que quitan. Aléjate de esa gente. Porque esa gente no te va a proveer nada bueno. Bendito Dios. Gente que cuando tú vas y le cuentas lo que Dios te ha dicho en revelación. Y te dice, muchachos, tú te acotaste jarto de arroz. Y por eso tú estás soñando. Aléjate de una vez. Porque no tienen visión de líder. Bendito sea el Señor. No lo tienen. Tienes que estar con gente que cuando tú le dices, Dios me mostró. Bendito Dios. Puedan creer en lo que Dios te ha mostrado. Y decir, vamos a orar por eso. Porque si Dios te lo dijo, es porque hay cumplimiento. Si es una bendición para que llegue a tu mano. Y si es algo que ha de acontecer, catástrofe, muerte y esas cosas, vamos a orar también para que Dios tenga misericordia y no suceda. Así que Dios te bendiga. Dios te guarde en este día. Tu hermana y amiga Yesenia Castillo de Lemo estuvo contigo en un segmento más. Pídote que te suscribas si no lo has hecho. Dale me gusta y comparta para que otras personas puedan disfrutar de estas palabras que ha traído el Señor en el nombre poderoso de Jesús. Así que te amamos mucho en el amor de Cristo y en el amor nuestro propio. Y que la paz y la misericordia esté con cada uno de ustedes. Que un shalom bien grande para cada uno. Goodbye.